Este martes las autoridades del zoológico La Aurora inauguraron una nueva casa para unas nutrias que asemeja su ambiente salvaje con el propósito de promover la reproducción de la especie. Los visitantes de este centro educativo y de entretenimiento podrán apreciar el nuevo hogar que recrea el hábitat en el que las nutrias neotropicales viven en las orillas de ríos y lagos de la costa sur, principalmente en Izabal y Petén. El lugar de estos animales es de 720 metros cuadrados con tres piscinas de diámetro y profundidades diferentes, además de una corriente de agua que alimenta a las mismas y tres casas en las que pueden refugiarse. De acuerdo con los veterinarios del zoológico, la idea es de crear un ambiente que despierte en especie el instinto de reproducción. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de metro y del grupo emisoras unidas 50 años.